de mañana Muchísimas gracias Raquel, muchísimas gracias Francis Conversaba con Francis fuera del aire que de 700 nuevos invasores de Valle Nuevo después que se retiraron de ahí que hubo un desalojo para reubicarlos estoy hablando de Valle Nuevo lo que produce el 70% de las aguas que consumimos nosotros eso está puesto ahí para que lo depreden 700 nuevos invasores de esos 590 son haitianos indocumentados que bella data bien, pero el tema que quiero compartir con ustedes hoy es un tema de resumen un tema de resumen acerca de el acontecer en el 2018 de algunos episodios que se escenificaron en este año primero, quiero presentarle los tres pinochos del gobierno de Danilo Medina los tres pinochos ¿Cómo es eso? ustedes conocen la caricatura habla mentira la caricatura de pinocho que se le alarga la nariz que se le alarga la nariz el primero es Valdés Alvizo Dios el dueño del Banco Central no, pero ese pero Julio no es muy duro ese señor dueño del Banco Central gana Francis doscientos sueldos mínimos de dominicanos ¿pero de cuál de los sueldos mínimos? el solo, el solo, el solo ¿cuál de los sueldos mínimos? ¿el sueldo mínimo de siete mil y pico? no, el sueldo mínimo del estado el de siete mil y pico está fijado empieza con cinco mil ciento setenta el de siete mil y pico ah ya el solo gana doscientos de eso él está bonito ese número y ese pinocho dijo ayer que la economía dominicana es la más robusta de toda América y que terminó el año con un crecimiento de un siete por ciento ¿y tú lo dudas? ese no ese otro yo quiero ese es el otro pinocho ese vamos a hablar ese es el tema de la justicia el dueño del Banco Central ese es el otro pinocho ¿cómo que es dueño del Banco Central? no, ese no ay no, ese es el pinocho mayor el productor no lo conoce no, ese no ese no, es el otro el dueño del Banco Central no, vamos Valdea Albizu Valdea Albizu que tú tienes que mandárselo con los nombres el problema es tuyo, Fulvio sí, sí que yo se lo lleve Fulvio tiene que mandar no, no, no es el presidente, espérate no, no, no le están diciendo mentiras al presidente no, espérate ahí vamos a mandar cerrar este programa no, no, no fuera de espérate, espérate no, no, no tenemos que ser cuidadosos tú lo organizas, por Dios yo tengo tres pinochos y menciono los nombres Valdea Albizu tú no lo mandaste Jan Alain y José Ramón Peralta ahora sí son tres pinochos ¿y qué hace el procurador? Jan Alain es el pinocho número uno ¿por qué? porque él dice estamos trabajando 24-7 con todos los esfuerzos del mundo y esta ha sido la administración que más ha combatido la corrupción pero no hay un preso no hay un caso juzgado y los casos de Odebrecht brillan por su ausencia el caso de Tucano solamente fue un coronel en fin esto la medalla de honor la tiene Jan Alain pero es verdad que Jan Alain es el único que ha hecho búsqueda a las 6 de la mañana un allanamiento para coger preso con cámara y un aparataje oye eso ha sido terrible terrible igual como buscaron a Omega Valdez Alviso señores decir de un 7% de crecimiento ¿tú sabes cuánto se toma aquí prestado por hora por hora 25 millones de pesos por hora por hora por hora cada vez que pasa una hora hay 25 millones hay 25 millones de pesos de préstamos y donde se toma tanto prestado ahora yo no sé lo que tiene ¿qué contradicción? tú sabes escúchame que te interrumpa pero me está llamando poderosamente la atención que ni por los santos espiritistas sale ahí Valdez Alviso parece que el director no es que Fulbo no lo mandó sí, sí solamente tiene que poner el director del banco central director de cámara puso todas las fotos que mandaste y ahí no está y José Ramón Peralta el último que ustedes pusieron de los tres pinochos ese señor decir que la delincuencia aquí ha bajado a un 15% señores cuando una delincuencia baja a un 15% prácticamente no hay ningún acto de delincuencia Francis hay muy poco te faltan 45 para contradicarlas entonces no está ni por la mitad se me parece a a Groenlandia a Finlandia a Holanda Holanda y esos países Nordic y Nueva Zelanda y Nueva Zelanda que cerró las cárceles la cárcel porque no es es decir las cárceles hoy son museos sí, sí entonces esas siete quedaban como 300 presos esas siete cárceles que se están construyendo no va a ser necesario José Ramón Peralta porque ya no va a haber delincuencia aquí se ha bajado tanto en los análisis que usted tiene y también sigue diciendo que es el país que ha erradicado más pobres sin embargo peleando por alimento por un arrocito con gorgojo y dos o tres cosas ustedes vieron las escenas ahora le tengo otra el mudo del año ahí está el presidente Danilo Medina el mudo del año el director me conoce el mudo del año el presidente Danilo Medina él dijo que va a hablar en marzo entonces es el mudo del año el presidente tiene un estilo de gobierno que le ha salido muy bien que no ha tenido que dar explicaciones a nadie se ha enganchado ahí dos veces y no ha dado ni ha dicho media palabra entonces es el mudo del año es el mudo de todos los tiempos porque un presidente yo digo que no puede él dijo que iba a hablar en marzo dentro de tres meses sí pero en qué mes fue que lo dijo a mediado a mediado casi ¿verdad? se va a pasar casi un año sin hablar entonces es el mudo del año él no le gusta mucho hablar él dice que es un hombre de realizaciones hace dos o tres meses y cuando habló sí pero y cuando habló y cuando habló dijo que no había corrupción que cuál corrupción que dónde estaba bueno en el pasillo le cogieron fuera de contexto el pobre presidente estafa del año la estafa del año la cámara de diputados y la cámara de senadores ahí se invirtieron en este año 2014 más de 11 mil millones de pesos en ese círculo en ese círculo ahí 12 mil 13 mil millones y hubo que darle hubo que darle más recursos en la en el presupuesto que se modificó en los adendos y la cosa si no me dan no lo apruebo hubo que darle 300 a 1 y 700 a 1 yo creo que vamos a tener que hacerle un merenguito a esas a esas referencias que hace haciendo el recuento y vamos a decir y salud pública para cuándo pero vamos para allá estafa del año la cámara de diputados y la cámara de senadores cuáles son cuáles fueron los proyectos para beneficiar al país tú tienes el código procesal penal guardado tú tienes el de penal guardado tú tienes el de los trabajadores guardado tú tienes el pacto eléctrico guardado todos los más importantes están guardados ellos si hicieron uno el día del Arimar le pusieron el día del Arimar y no sé otro ahí día no sé de qué pero el asunto es que fue una estafa la otra estafa grande grande ha sido Barrigol Francis porque no se saben dónde están los cuartos que el pueblo tiene que percibir de Barrigol Contuí está destruido Contuí está destruido las calles destruidas no hay agua otra estafa Punta Catalina esa sí está buena Punta Catalina otra estafa otra estafa que se relaciona a la alcancía del año que es Rubén Vichara una alcancía que él tiene con Punta Catalina y una alcancía que él tiene con las Edes es la alcancía del año Rubén Vichara o triunfo o morir bueno esa es la alcancía del año Francis cuando un mega te va a costar a ti más de cuatro millones de dólares y actualmente en el mercado te lo están ofertando en ochocientos es como algo una estafa terrible lo que está pasando crimen del año el crimen del año quitarle a salud pública cinco mil millones de pesos para dárselo a Rubén Vichara para Punta Catalina pensé que era crimenito no 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 porque eso es asunto de justicia eso lo tienes tú como abogado pero el crimen del año señores quitarle a salud pública cinco mil millones de pesos este año para dárselo a Rubén Vichara y a Punta Catalina eso es un crimen agrégale ahí eso es un crimen agrégale ahí tú sabes que el instituto antirrábico está cerrado porque no tiene recursos mira y esos que han muerto en pedernales por la rabia es porque no hay ese protocolo preventivo de vacunación pues agrégale ahí en tu comentario la partida destinada a instituciones sin fines de lucro ONG y que aún teniendo el escándalo de las mochilas de la hermana de Danilo Medina aparece con el mayor porcentaje que parece un ministerio o una dirección sí 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 y es una ONG que no tiene obligación el Estado realmente en función de lo que ellos realizan porque aquí hay instituciones sin fines de lucro que merecen ser atendidas en cambio nadie habla de Hogar Crea nadie de darle más recursos o de proporcionarle los recursos necesarios para atender al enfermo que está en las drogas pero cita la de Lucía Medina que es exclusivamente para clientelismo pero sigo Francis con el crimen del año y eso es de este año con el asunto de salud no debió aparecer en la lista no, no debió aparecer tú sabes lo que es quitarle al ministerio de salud pública 5 mil millones de pesos en las condiciones que nosotros estamos más de 3 mil niños han muerto en los hospitales nuestros por falta de atenciones de equipos de ventiladores de incubadoras pero la rabia se ha llevado unos 4 y eso es lo que sale ¿verdad? eso es lo que sale tú sabes lo que es que en una nación en el siglo 21 más de 3 mil niños hayan muerto y el presidente tenga la cachaza de quitarle junto con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 5 mil millones de pesos al ministerio de salud pública cuando están muriendo nuestros niños en los hospitales por falta de equipos por falta de atención que le dicen ahora no no siguió el protocolo hay que cancelar al médico fulano de tal como hicieron en Pedernales porque no siguió el protocolo y entonces el instituto antirrábico que está cerrado que está vuelto una ruina porque lo dejaron abandonado que hacer con el entonces tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días gracias igual para usted este yo sinceramente este es indignante estar en el por ejemplo estar interno en el hospital ya que parece sinceramente una posibilidad por ejemplo los pasillos se ven muy bonitos y muy cosas pero cuando tú estás adentro principalmente en las habitaciones de las mujeres arriba eso es horrible y sinceramente oye a mí me pasó un caso que a mí me internaron un familiar y por poco se me muere oye era un problema de presión alta y cuando le bajó le subió el azúcar y le subió la presión se desmayó y llamaron al doctor que estaba la persona designada a ella un cardiólogo y porque el cardiólogo no cogía el teléfono oye no me le podían no me le querían poner ni la mano eso fue una madrugada y porque yo me desregué fue que no me dejaron morir el paciente y después me lo trasladaron para la cardiología y después un doctor me dijo usted se equivocó él se va para allá arriba y yo le dije muévame lo de ahí sinceramente y le digo sinceramente que esto es horrible y le dijo aquí está esto ya ha vuelto un desastre porque ya la gente de cardiología lo ponen y ella estaba donde los diabéticos eso está aquí en mangas por hombros no hay ninguna distinción de paz ni de nada así es que vamos a tener que hacer algo nosotros sinceramente bueno la sociedad con estos informes que a veces se nos olvidan porque son tantos eventos que pasan en el año en la vida pública esto debe servir para que ustedes analicemos juntos todo lo largo y ancho del trayecto de este año las cosas que hemos presenciado como país como ciudadanos y donde están los actores representantes nuestros haciendo y deshaciendo y dejando de hacer también la otra parte que quiero compartir con ustedes son los héroes del año y ahí nos vamos y ahí nos vamos al país y a la diáspora dominicana los dominicanos ausentes Francis y Raquel son los héroes del año porque más de 6 mil millones de dólares en remesa enviaron aquí a sus hermanos a sus familiares ellos allá trabajando arduamente con frío con todas las inclemencias posibles y siempre tienen los 50 dólares para enviarlo a la familia los 100 dólares para enviarlo a la familia la diáspora dominicana donde quiera que estén esos son los héroes dominicanos los héroes anónimos por el cual esta familia que tienen aquí pueden susistir estas condiciones de crecimiento que dice Valdea Albizu con su nariz bastante larga estas condiciones de desarrollo y de abundancia que dicen el programa económico del gobierno gracias a cada uno de ustedes a la diáspora dominicana que siempre se recuerdan de su país que siempre se recuerdan de su gente de su familia para enviarle algo para sostenerlo para ayudarlo ustedes son los héroes bueno muchas gracias muchas gracias yo estaba viendo las hojas hubo un paquete que le escondió porque fue una resma de papel que él trajo con una lista larga ¿te acuerdas del papiro enrollado? así mismo yo veía que tú mirabas a ver a dónde llegaba el fin de la lista pero la lista es larga yo espero que él tenga respuesta para la tala indiscriminada de árboles aquí en la ciudad ese es otro tema ¿qué te parece? si nos vamos a una pequeñísima pausa para venir con ese tema tras esta nos vamos retornamos de una vez con más contenido aquí en De Mañera